Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les voy a estar presentando las ofertas disponibles para la farmacia de CVS comenzando el día de hoy domingo 27 de febrero y finalizando el día sábado 5 de marzo. Al finalizar el vídeo les voy a dejar el ganador del sorteo que hice con la aplicación de Flux de 100 dólares de una tarjeta GIFCARD así que estén pendientes a finalizar el vídeo para que puedan verificar si ustedes son los ganadores y me puedan contactar vía correo. Vamos a comenzar el día de hoy con las ofertas, no sin antes como siempre invitarles a suscribirse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones así YouTube les alertan cada vez que yo suba nuevo vídeo. Comencemos entonces con las ofertas del día de hoy. Tenemos esta semana en promoción algunos productos de P&G, gasta 20 y recibe 5 dólares de extra box, límite de uno por tarjeta y dentro de los productos que están incluidos como pueden ver acá son los Thai que por cierto ya los subieron de precio, los Pantene, los Bounty, Charmin, Cress, Always y estos son otros productos que también están incluidos dentro de la misma promoción Febris, Viva, etc. Entonces en este vídeo les voy a dejar cuatro escenarios distintos, los ordené incluso por precio así que los voy a colocar desde el escenario más económico que va a ser el primer escenario hasta el más costoso pero quise dejarles varias opciones para que ustedes puedan trabajar según los cupones personalizados y manufactureros que ustedes tengan. Entonces vamos a comenzar con el primero de los escenarios pero recuerden la oferta es límite de uno así que deben seleccionar solo uno de los escenarios que voy a presentar en el vídeo porque solamente una vez se le van a imprimir los extra box. Dentro de los productos que están incluidos se encuentran los Pantene, están los Stylers y las botellas más grandes de Pantene a 3 por 15 dólares y las botellas más pequeñas a 3 por 12 dólares. Agarren 3 pero agarren los acondicionadores si recibieron el cupón personalizado que yo les voy a mencionar a continuación porque solamente califican o los acondicionadores o los Stylers que vienen siendo estos de acá pero estos están a 3 por 15 dólares. Entonces para este escenario vamos a agarrar 3 de los acondicionadores de Pantene, no los shampoo, los acondicionadores a 3 por 12 dólares. Vamos a agregar a este escenario una de las pastas dentales de Kress que están con precio en promoción a 2 dólares con 99 centavos y también son parte de la promoción. Son estas específicamente las Kress Pro Gel de 3.5 a 4.6 onzas, las 3 3D White de 2.7 a 3.1 onzas y las Compli de 4 a 5.4 onzas. Se los menciono en caso de que en su tienda tampoco estén marcadas como en la mía. En este caso yo voy a agarrar esta que ya la verifique y si es parte de la promoción para este escenario. Y vamos a agregar dos productos de Febris, están con precio en promoción a 2 dólares con 99 centavos. Les recomiendo si recibieron el CRT que yo les voy a mencionar a continuación que agarren por lo menos uno de estos productos para que puedan utilizar ese cupón personalizado y tengan un poquito más de ahorro. El otro producto que pueden agarrar es cualquiera de los que estén marcados a 2.99 pero el que califica para el CRT que les voy a mencionar en un momento es este de acá, este enchufe. Tenemos por acá el escenario, el primer escenario que queda bastante bien si tienen el cupón personalizado que les voy a mencionar a continuación. Tenemos acá 12 dólares por los Pantene, 5.98 por los 2 Febris y 2.99 por la CRES. Me da un total de 20 dólares con 88 centavos. Vamos a rebajar a esta compra los siguientes cupones manufactureros. Este de 5 dólares en la compra de 3 Pantene que vino el día de hoy en el P&G. El otro cupón que vamos a utilizar es este de compra uno lleva uno gratis para los productos de Febris. Tiene un valor máximo de 3 dólares. Lo pueden conseguir en el P&G del día de hoy también o también lo pueden conseguir de forma digital en su aplicación de CDS si es que no tienen acceso a los cupones de papel. El otro cupón que vamos a utilizar es este de 2 dólares para las pastas dentales de CRES. Ese cupón también lo pudieran conseguir de forma digital en caso de que no tengan el de papel. Adicionalmente, revisen si ustedes recibieron este cupón de 1 dólar para los productos de Febris. Funciona solamente para estos de acá. Entonces traten de agarrar por lo menos uno de los productos de Febris que sea este de acá para que puedan aplicar ese cupón personalizado y les quede un poco mejor la oferta. Y adicionalmente verifiquen si tienen este cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 12. Funciona solamente para los acondicionadores, los tratamientos o los estilizadores de cabello. Entonces sí funciona para los acondicionadores. Ya yo los escaneé los 3. Después de todos los cupones, los manufactureros y los personalizados, el total a pagar debería quedar por 5 dólares 98 centavos. Pero por gastar 20 vamos a estar recibiendo 5 dólares de extra box haciendo el costo final de todos mis productos tan solo 98 centavos que si lo dividimos entre los 6 viene siendo tan solo como 16 centavos por producto. Este es un escenario buenísimo que pueden hacer. Si tienen ese cupón personalizado de Pantene les queda súper bien la oferta. Vamos con la segunda idea de escenario. Para el segundo escenario vamos a agarrar algunos de los productos de All que están incluidos con precio especial a 3.99. Pueden ser los líquidos, pueden ser los pots o también pueden ser los productos de Snowball que están por el mismo precio 3 dólares con 99 centavos. Ya sea estos de acá o estos de acá que están igual incluidos en la promoción. Vamos a agregar a este escenario una de las pastas dentales de Cress a 2.99 y 3 de los productos de Pantene, en este caso vamos a agarrar los stylers que están a 3 por 15 dólares. Entonces por todos mis productos me da un total de 21 dólares con 98 centavos que es un poco más de lo que requiere la oferta. Vamos a utilizar este cupón de 5 dólares en 3 Pantene del P&G este cupón de 2 dólares en una pasta dental de Cress igual del P&G y para el All se recibió este cupón de 1 dólar 50 en el SAFE del 20 de febrero. Vamos a utilizar este cupón para este producto. En caso de que agarren los Snowball en el mismo insert van a conseguir un cupón igual de 1 dólar 50. Pero yo tengo cupón personalizado para el All así que este escenario si tienen el mismo cupón que yo les va a quedar mejor agarrando los productos de hoy. Vamos a utilizar a esta compra también. Si recibieron el cupón personalizado de 4 dólares en la compra de 12 de Pantene acondicionadores, tratamientos o estilizadores para el cabello y verifiquen si ustedes recibieron este cupón personalizado de 1 dólar en detergentes de la marca de oro. Entonces si recibieron esos 2 cupones personalizados lo van a aplicar junto con todos sus cupones manufactureros y su total a pagar debería quedar en 8 dólares 48 centavos pero van a estar recibiendo 5 dólares de extra box quedando el precio final de los 5 productos en tan solo 3 dólares con 48 centavos que si lo dividimos entre los 5 productos vendría siendo tan solo como 70 centavos cada uno. Así que este sería el segundo escenario que también es una idea muy buena si tienen esos 2 cupones personalizados. Vamos entonces con el tercer escenario que vendría siendo esta combinación de acá que también queda a muy bajo precio. Vamos a agarrar 4 productos de Febris a 2.99 cada uno y 2 productos va a ser un All y un Snowball a 3.99. Por todos mis productos me da un total de 19 dólares con 94 centavos que aunque no estoy llegando a los 20 dólares es más del 98% y los extra box si se imprimen allí aplicaría la regla del 98%. Vamos a utilizar para esta compra los siguientes cupones. Este de 1.50 para un producto de All y 1.50 para un producto de Snowball les recomiendo que agarren uno de cada uno porque el cupón es límite de uno. Adicionalmente dos de estos cupones de compra uno lleva uno gratis para los productos de Febris que vinieron en el P&G o si es que no tienen dos pueden utilizar uno de papel para uno de ellos y el otro digital para los otros dos. Adicionalmente este cupón personalizado de 1 dólar para los productos de Febris y este personalizado si lo tienen para los productos de All. Entonces si tienen todos esos cupones mencionados más los cupones manufactureros van a pagar 8 dólares 96 centavos van a estar recibiendo 5 dólares de extra box quedando el precio final por sus 6 productos 3 dólares 96 o como 66 centavos por producto. Para este siguiente escenario vamos a agarrar dos de los Herbalesenses que están dentro de la promoción y están con precio especial a 2 por 12 dólares. Así quedaría nuestro siguiente escenario por todos mis productos me da un total de 20 dólares con 97 centavos. Vamos a utilizar para esta compra el cupón compra uno lleva uno gratis del P&G para Febris el de 2 dólares en una pasta dental de Cress y 4 dólares en dos de los Herbalesenses que vino también el día de hoy en el P&G. Adicionalmente verifiquen si tienen este cupón personalizado de 3 dólares de descuento cuando gastan 8 en Herbalesenses de la cajita roja de CDS y apliquen el cupón de 1 dólar para Febris si lo recibieron también personalizado. Después de todos los cupones manufactureros más el cupón personalizado el total a pagar por todos los productos debería quedarles en 7 dólares 98 centavos recibirían 5 dólares de extra box quedando al final los 5 productos en tan solo 2 dólares 98 centavos o como 60 centavos cada uno. Para este siguiente escenario vamos a agarrar un producto de Viva papel toalla están en precio especial a 9,99 y también son parte de esta promoción y vamos a agregar para llegar a los 20 dólares y que se me impriman los extra box dos productos un All y un Snowball a 3,99 cada uno y un producto de Cress por 2,99. Me daría un total por todos mis productos de 20 dólares con 96 centavos. Vamos a utilizar para esta compra un cupón de 1 dólar 50 para el All y uno de 1 dólar 50 para el Snowball ambos del Safe del 20 de febrero un cupón de 2 dólares para los productos de Cress este cupón personalizado de 1 dólar si lo tienen para el producto de All y adicionalmente verifiquen si ustedes recibieron un cupón personalizado para productos de Viva papel toalla de 2 dólares. Si tienen todos esos cupones van a pagar 12 dólares con 96 centavos y van a estar recibiendo 5 dólares de extra box quedando al final toda la compra en tan solo 7 dólares con 96 centavos. Esto vendría siendo aproximadamente como 1 dólar 99 por producto que es un excelente precio sobre todo porque estamos incluyendo acá el papel toalla de Viva que la verdad es que no es nada económico. Su precio regular acá en CV es de casi 15 dólares así que les queda bastante bien este escenario. Y acá les dejo estas ideas de escenario buenísimas espero que les ayuden con sus compras. Voy a estar haciendo otro video y en ese otro video voy a pagar esta transacción junto con otras ofertas que voy a estar haciendo. Así que estén atentos al canal porque próximamente voy a estar subiendo ya la factura de esta compra junto con otras compras que voy a estar realizando de otras ofertas que tenemos esta semana acá en CVS. Entonces nos vemos en un siguiente video no olviden suscribirse al canal y les dejo por acá el ganador del sorteo de Flux como les había anunciado contáctenme al correo que voy a dejar en la descripción del video en las próximas 48 horas para hacerles llegar su premio. Muchísimas felicidades al ganador y que tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias.